¡Dadme lo que habéis aprendido! Esta vez acabaré contigo. ¡Bien jugado! ¡Eso es! ¡Adelantaos a sus movimientos! ¡Maldita sea! ¡He fallado! Conozco todos tus movimientos. Tendrás que hacerlo mejor. ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¿Qué estoy haciendo? ¡Bien jugado! 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 En el filo velado, formáis un juego. Demostradme lo bien que os habéis formado. ¡Es nuestra oportunidad! ¿Qué pasa? ¿Sabes qué ha mejor? ¡Sol de ahí! ¡Esto no termina hasta que acabe! Solo llegaréis a lo más aliado, trabajando mano a mano. Siento las molestades. Saboread lo que se siente cuando los dos os movéis como uno solo. ¡Homplido! Suficiente entrenamiento por ahora. Voy a asignaros una nueva misión. Los barcos negros de América.